La Cámara de Diputados lo ha aprobado, despachado, el Senado lo está viendo, creo que la misión del Senado es despacharlo en el mes de enero. La gente hoy día está con una sensación bastante preocupante porque ve esto y ve que no hay sanciones en definitiva adecuadas a la desproporción del daño incluso económico causado a las familias con estos procesos de colusión. Lo de los supermercados se suma a los anteriores procesos. Pero para nosotros es fundamental que efectivamente la pena de cárcel esté incorporada en la legislación, nosotros ya la aprobamos y con bastante prontitud, pero también hay que señalar que al menos la Fiscalía Nacional Económica y los tribunales de la libre competencia están actuando porque esto no obedece a denuncias de particulares sino que a acciones de una u otra forma que sigue haciendo la Fiscalía a partir de información que tiene y que significa que nadie está al margen de la ley y ya se anuncian millonarias sanciones incluso en dólares que el proyecto que estamos refiriendo incluso las aumenta exponencialmente. Es fundamental despachar el proyecto.